De nada sirve proclamar mi llanto De que me sirve propagar mi pena Más bien me sirve de horrible quebranto Llanto, dolor y destén Tristeza, poco placer Desensión y desencanto Tú no debes de sufrir corazón Ni menos mis ojos deben llorar Ni mi pecho debe de proclamar El que proclama un dolor Sufre terrible rencor Le hace daño, le hace mal Voy comprendiendo ya lo que es la vida Esa ambición como la espiga llena Principia bien y se muestra perdida Tanto nos brinda bondad Como nos brinda maldad Es pana y es traicionera He pensado no llorar corazón He pensado no reír de placer Sin mento darle valor a un destén Aunque yo tenga un dolor Aunque no tenga un dolor Lloraré por un querer Lloraré por un querer ¡Ahhh! ¡No me llanto! ¡De abelino mamoncillo! ¡Amelazo a la bópez! ¡Suscríbete al canal! ¡ знаnehmenca el Instagram! ¡No me llanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.